Bueno, creo que en este vídeo se podrá ver mucho mejor el Chanter Gandhi fabricado por McCallum. Lo he hilado porque viene sin hilar. Le he puesto ya su Chanter Reed, la David Chesney, la que estoy trabajando ahora. Arriba, como veis, McCallum, Backpipes y abajo, repito, el nombre de Bruce Gandhi, que durante muchos años ha estado trabajando con McCallum en diseñar este precioso Chanter de madera. Este es de madera, es precioso. Y mirad los agujeros confortables, perdón, para una digitación más confortable, tienen muy bien trabajados. He puesto algo de cinta en la IG, la GP Brock y en la F y bueno, pues empiezo a probarlo con la gaita y a ver qué tal me va. Bueno, amigos, feliz día. Esto es un señor Chanter. Observad la madera, qué belleza de madera. Mi primer Chanter de madera.